La otra, tío, se cambian por atrás, por atrás. Entonces, ¿te lo sacamos? Sí, también va a tocar. También lo podríamos dejar así, pero después lo dejamos. Si no, pues igual. Párate de ahí. ¿Cómo que hay que...? Perdona, hay bien por... ¿Por mal confundir? No. Claro. Ah, ¿cómo se va a ver? No, ¿sí? ¿Qué tal? Sí. ¿Dios? ¿Vamos a tocar? ¿Echo un poco más? Sí. ¿Sí? ¿Se va a tocar? ¡Ah! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!